En Coahuila, la Fiscalía del Estado dio a conocer la prevención de 13 personas en el municipio de Castaños, presuntamente relacionados con la privación ilegal de la libertad del alcalde del municipio de Guerrero, Mario Cedillo Infante. Les aseguraron armas largas, cortas, así como material táctico y balas. Los probables integrantes del cártel del noroeste fueron presentados ante el agente del Ministerio Público y dos de los detenidos son mujeres.